Dice el dicho, el vivo a señas y el tonto a palos. Hay otro dicho que dice, es inteligente aprender de tus propios errores, pero es sabio aprender de los errores ajenos. Qué inteligente, qué sabio, qué vivo, como dicen en el mundo, es aquel que aprende de los errores ajenos, que ve como otros han tenido grandes caídas y han sufrido graves consecuencias y en vez de juzgar o criticar, lo agarra para sí, como decimos en Buen Salvadoreño, pan para mi matata. Voy a poner, dicen, mis barbas en remojo. Es saber que nosotros mismos también estamos propensos a cometer los mismos errores que otros y entonces corregir nuestra vida. Qué inteligente es el cristiano, qué sabio es el cristiano que aprende de los errores de otros. Pero por otro lado, qué necios, qué insensatos somos cuando estamos viendo lo malo que han vivido otros y nosotros repetimos los mismos pecados que los demás. Hablaba con un joven casado que había cometido el pecado de adulterio. Estaba perdiendo su hogar. Cuando hay pecado de adulterio en un matrimonio, es difícil la restauración, mas no imposible, siempre y cuando haya verdadero arrepentimiento. Pero el arrepentimiento se tiene que notar no solo en las emociones, no solo en llorar, porque uno puede estar avergonzado que lo cacharon, pero si de verdad está arrepentido, se va a notar en las acciones. Le damos la espalda al pecado. Comenzamos a caminar en dirección hacia Cristo y hacia el cónyuge, ¿verdad? Nos volvemos a ganar el amor del cónyuge. Comenzamos a volver a ganar la confianza de ese cónyuge. El respeto, tenemos que tener mucha humildad, mucha paciencia. Y este esposo había cometido el error de no cortar toda relación con la otra persona. Entonces su matrimonio se estaba perdiendo. Lo más tremendo, lo que más me impactó fueron las palabras de este joven que me dijo, Pastor, usted no sabe lo mucho que sufrí yo en mi hogar con mis padres, porque mi padre le hizo lo mismo a mi mamá. Él fue adúltero, se divorciaron, los hijos sufrimos, sufrió mi mamá, sufrió él, y ahora yo vengo a cometer el mismo error que mi papá. Entonces dicen algunos son maldiciones generacionales. No, ya vimos que en Cristo se rompe toda maldición generacional. Sin embargo, sí hubo un mal ejemplo. Pero qué importante es cuando nosotros vemos un familiar alcohólico, un familiar atrapado en el adulterio, que nosotros aprendamos de esos errores para no ser igual. Con la ayuda del Señor se puede, pero si no aprendemos cometeremos los mismos pecados. Así le pasó al pueblo de Israel en Números capítulo 20. Están a punto de entrar a la tierra prometida. Hermanos, están ya casi que en la frontera de Canaán. Están a punto de pelear contra estos reyes de este lado del Jordán, ¿verdad? Y están a punto de entrar ya en la conquista. Pero ya no tenemos a la antigua generación. La antigua generación murió en el desierto por sus pecados, por su incredulidad, por su murmuración, por su idolatría. Hoy tenemos a los hipotes, a los hijos de esta generación, a los jóvenes. Es la nueva generación. Es la generación que va a entrar en la tierra prometida. Y adivine qué hacen. En vez de aprender de los pecados de sus padres, en vez de aprender de las consecuencias de sus padres, ellos cometen el mismo pecado. Se empiezan a quejar de Moisés, se empiezan a quejar de Aarón, se empiezan a quejar contra Jehová. Y dicen las mismas palabras que sus papás. Diciendo, ojalá hubiéramos muerto mejor en Egipto. Allá nos hubiéramos quedado. ¿Para qué nos trajo el Señor? Y todavía dicen, si aquí no fluye leche y miel, aquí ni agua hay. Ofendiendo terriblemente al Señor y quejándose. Por cierto, ahí es donde Moisés, en vez de hablarle a la roca, como el Señor le había dicho, la golpea dos veces. Y empieza con una mala actitud, con incredulidad. Empieza a ofender al pueblo de Dios. Y entonces, eso le cuesta a Moisés no poder entrar en la tierra prometida, por el pecado que se ve ahí, en Números capítulo 20. Pero vamos a esto. Los hijos no aprendieron de los pecados de los papás. No eran sabios. Ellos cometieron los mismos pecados. Y tú y yo, ¿cómo estamos aprovechando la sabiduría cuando nos enteramos de las duras consecuencias de los demás? ¿Estamos realmente aprendiendo, como dicen, en cabeza ajena? ¿Estamos realmente poniendo nuestras barbas en remojo? ¿Estamos vigilando nuestra propia vida? Cuando usted vea que alguien falle, no diga, qué barbaridad esa persona. Sino que diga, a mí también me puede fallar. Señor, no permitas que yo falle porque yo también soy débil. Guárdame de ese pecado. Le podemos pedir al Señor que nos ayude. Podemos aprender de los errores de los demás. Y en lugar de tener una actitud de juicio, tengamos una actitud de gracia, de misericordia, de sabiduría con los errores de los demás. Sobre todo si estamos en posición de liderazgo como Moisés. Si estamos como líderes, tenemos todavía mayor responsabilidad. A algunos les parece duro que no lo dejaron entrar a la tierra prometida. Pero él, como líder del pueblo de Dios, tenía una responsabilidad todavía mayor de dar un buen testimonio, un buen ejemplo. Y el pecado de Moisés, ¿cuál fue? Principalmente la incredulidad. No le creyó a Dios que al hablarle a la roca iba a salir agua. Ya anteriormente, Dios le había dicho que golpeara otra roca en otro lugar y Dios había dado agua. Pero esta vez le dijo, háblale a la roca en presencia de mi pueblo. Y él la golpeó dos veces. Ahí vemos un corazón con una mala actitud, con incredulidad. Probablemente con falta de fe y con amargura en su corazón. Pidámosle al Señor que nos ayude a vigilar nuestro corazón. Que no hayan cadenas de amargura que nos estorben. Que no haya incredulidad. Que el Señor nos salve de la incredulidad. Él es autor y consumador de la fe. Que nos haga obedientes y sobre todo, que nos permita aprender de los errores ajenos.